¡Ey! Como siempre, una mamá en el cuadro, ¿está bien? ¡Qué persona que es! Cada noche despierte su pino, pero ella no está Cada noche yo sé que se ha ido y no volverá Cada noche se enfría mi cama, cada noche pregunto a la almohada ¿Cuándo volverá? Si me extrañará Sabes que solo por ella yo me vuelvo loco Y que si no está conmigo me muero de a poco Sabes que en mi cama está su lugar Cada noche me vuelvo a preguntar Si me dejo de amar O se ocupan mi lugar Y cada noche lo encuentro su amor Cada noche pido por favor Que si alguien la vio Te recuerde mi amor Y que sepa no la deje de amar Necesito otra oportunidad Que me vuelva a escuchar Que acá está su lugar Cada noche será Cada noche despierte su pino, pero ella no está Cada noche se enfría mi cama Cada noche se enfría mi cama, cada noche pregunto a la almohada ¿Cuándo volverá? Si me extrañará Sabes que solo por ella yo me vuelvo loco Y que si no está conmigo me muero de a poco Sabes que en mi cama está su lugar Cada noche me vuelvo a preguntar Si me dejo de amar O se ocupan mi lugar O se ocupan mi lugar Y cada noche lo encuentro su amor Cada noche pido por favor Que si alguien la vio Te recuerde mi amor Y que sepa no la deje de amar Necesito otra oportunidad Que me vuelva a escuchar Que acá está su lugar Cada noche será